Es tan difícil superar que ya no estás Y que mis ojos ya no te verán Es imposible aceptar que ya no te veré Porque te fuiste a un mejor lugar Y lo triste es que esto no es un sueño Lo que me ahoga es ver que todo esto es real Dime qué es lo que tengo que hacer para ya no llorar Cómo debo hacer para poder seguir en esta vida que ya no hay razón Mi luz se apagó cuando Dios te llamó Dime que tú arriba estás mucho mejor Todos dicen eso pero yo no sé Mándame una señal para confiar Solo así podré creer que fue lo mejor Porque aquí abajo me haces tanta falta Te extraño mi amor Dime qué es lo que tengo que hacer para ya no llorar Cómo debo hacer para poder seguir en esta vida que ya no hay razón Mi luz se apagó Mi luz se apagó cuando Dios te llamó Dime que tú arriba estás mucho mejor Todos dicen eso pero yo no llorar Mándame una señal para confiar Solo así podré creer que fue lo mejor Porque aquí abajo me haces tanta falta Porque aquí abajo me haces tanta falta Te extraño mi amor Jesús ¡Gracias! solutions